Hola, hola, muy buenos días de Sony Music México, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa con Manuel Turizo, con quien estamos muy contentos de tenerlo por acá en México, después de un largo tiempo, por fin, lo tenemos presencialmente en México, estamos muy contentos, sobre todo porque está estrenando Dopamina, este segundo álbum con varias colaboraciones, que le está yendo muy bien, y bueno, ya por acá están varios medios conectados, Manuel, entonces me gustaría que antes de comenzar con la serie de preguntas y respuestas, les puedas decir algo a los medios. Claro que sí, bueno, no los veo a los que estén por ahí, pues no los puedo ver, un saludo a todos, gracias por conectarse, y nada, soy de ustedes, todo lo que me quieran preguntar, libro abierto, ustedes saben cómo es conmigo. Adelante. Ok, bueno, vamos a comenzar con Nicole Trejo, del Universal. Nicole, voy buscando a Nicole, pero no la escucho aquí. A ver, vamos a cambiar por Lorena Corpus de Reforma. Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Buen día. Lorena, ¿y tú cómo estás? Buen día. Muy bien, te saludamos de acá de Monterrey, Félico, el norte de Reforma. Primero que nada, pues, qué bueno que nos estés presentando estas novedades musicales, pero queríamos saber cómo estás tú, hace un buen que no platicamos, cómo te encuentras, cómo te encuentras en este momento donde vemos que llegas con nueva música, pero que sabemos que también estás preocupado por lo que sucede en tu país. Queríamos saber todo de ti, de esa evolución que has tenido como cantante. Dinos. Tienes toda la razón, Lorena. Bueno, en este momento, la verdad, sí, tú lo acabas de decir, un poco estresado por lo que está sucediendo en mi país. Pero bueno, tenemos que trabajar intentando no pensar en el tema y hablar de mis proyectos y mis cosas, pero sí, la verdad, muy estresado, también está muy delicado. Yo, a todo el mundo, de pronto que vea esta nota o que la lea, yo le quiero pedir que apoyen a Colombia proclamando paz, proclamando paz, el resentimiento y la violencia no trae nada. ¿Cómo estoy yo desde que hablamos la última vez? Creo que fue hace dos años, más o menos. Bien, súper contento, súper feliz. Siento que he aprendido mucho, me siento mucho más seguro. Siento que, como hace dos años seguramente te dije, estoy viviendo mis sueños, pero en este momento me siento mucho más preparado para vivirlo, la verdad. Y motivado, muy motivado, la verdad. Emocionado con este álbum, la verdad, porque por esta cuarentena se me atrasó mucho. Estuve muy ansioso al principio, yo creo que como todo me está volviendo loco, porque me tocó frenar, me tocó parar, pero finalmente ya lo tenemos. Dios sabe cómo hace las cosas y gracias a Dios vamos muy bien. Y yo quiero invitar a la gente que no lo ha escuchado a que también lo escuche y se lo disfrute. Espero que le guste mucho. Muchas gracias, Lorena. Continuamos con Raúl Soriano, por favor. Raúl, yo no he llegado. Ahí está Raúl, Raúl. Ahí está mi brother. ¿Qué tal, cómo estás? Qué gusto poder saludarte, mi querido Manuel. Oye, pues, estas son 13 canciones que próximamente ya la gente está empezando a escucharlas. Un disco en el cual tú mismo comentas que estás, que lo preparaste con todo, echaste la carne al asador, pero también es el inicio para ti de regresar a las actividades de los conciertos en los Estados Unidos. Tal cual, hermano, tal cual. Y no solo, sé que me dicen en Estados Unidos porque ya anunciamos las fechas de Estados Unidos, pero la idea es que no es solo sea ahí. La verdad, el show nuevo, la gira nueva, la idea es poderla traer a todos lados. Incluso por ahí ya me he dado cuenta que aquí en México han hecho par de shows, dos, tres showsitos, que me dejaron complicaciones en la cabeza. Vamos a ver si pronto les traemos ya fechas estipuladas de shows de dopamina aquí en México. Son 13 canciones, tal cual como tú lo dijiste. Entre ellas son bien diferentes, hermano. Hay colaboraciones completamente diferentes también a lo que de pronto yo había lanzado en mi proyecto. Todos son colaboraciones nuevas con Farru, con Maluma, Huicin y Andel, Quiles, Miki, Willer. Hay mucha gente en realidad. Digo que son muy diferentes porque metiéndome como que en el viaje de dopamina, intentando ponerle un concepto a todo. Cada canción en realidad, la emoción que quería expresar, la historia es muy distinta y también la musicalidad es muy distinta. Hay reggae, hay afro, combinado como con champeta, que es un género muy autóctono de mi país. Obviamente urbano, hay perreitos, dancehall, también que de pronto un poco más oscuros de lo que solían escuchar de Manuel Turizo. Digamos que una evolución sin perder la esencia, así lo veo yo y pues yo espero que a la gente le guste. La verdad no lo hice esperando como que sonar igual o tener la misma fórmula de ADN, que es donde se resume básicamente mi carrera hasta hace unos meses que empezamos a trabajar con quiénes mientras se puede este segundo álbum. Bueno, el ADN está porque tu hermano colabora también ahí. Total, ¿no? Y en dopamina también, mi hermano. En dopamina también. De pronto como que visualmente, externamente ya no lo ven tan al lado mío, pues porque él tiene ya cosas que trabajar y tiene cosas que hacer. No puede estar aquí todo el día porque pierde cosas que tiene que hacer él, pero aquí en dopamina también en realidad. Muchísimas gracias. Un abrazote. Cuídate. Gracias a ti, hermano. Cuídate mucho, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Continuamos con Adolfo López del Sol de México. Listo. Adolfo, creo que tiene silencio. Ahora sí. Hola, hola. ¿Cómo escuchas? Adolfo, bien o no? Hola, Manuel. Qué gusto saludarte. Yo tengo dos preguntas. La primera, pues conocer cómo se modificó el disco a partir de esta cuarentena. No sé si incluíste más canciones o, bueno, en cuanto a lírica quizá cambió algo. Y en segunda, pues también. Sí, incluí un par, incluí un par. Ya te dejo hacerme la pregunta. Qué pena, pero te respeto la primera. Incluí un par, hermano. Mira, te digo que, por ejemplo, así que me acuerde rápido, rápido. Antes de cuarentena, mientras se pueda, estaba la nota, mala costumbre, estaba lo que es también esta canción. Kayak también estaba con Farruko. Cosas malas con Quiles y con Dalex también estaba. El remix también estaba hecho ya. Te digo que nació en cuarentena. Quíreme, mientras se pueda, te la mencione. ¿Qué nació en cuarentena? En cuarentena nació Te Falló. Nació Antes que te vayas. Y, bueno, Tiempo fue una canción que nació como entre el momento en donde estaba empezando a suceder todo y Caliente también, por ejemplo. Entonces, digamos que un 70% ya estaba hecho, un 80-70. Entonces, la cuarentena más bien, digamos, que me retrasó todo este tema. Y fueron dos, tres temitas que incluí, por decirlo así, en ese momento. De acuerdo. Oye, y quería continuar con el tema de Colombia, que es algo que está ocurriendo ahorita muy importante. Algunos artistas como Shakira y J Balvin han dado su posición al respecto. Todo el mundo está mencionándose y pronunciándose, hermano. ¿Qué te puedo decir yo acerca del tema? Es muy complicado porque es que yo entiendo a la gente que esté con resentimiento, con dolor. Entiendo la violencia que está sucediendo en el país, pero la verdad yo nunca he sido partidario de que el resentimiento se responde con resentimiento. Totalmente a lo contrario, hermano. Y pienso que la violencia que están incitando dentro del país tiene que parar por iniciativa de todos. Nosotros digamos que la gente que tenemos voz en el país no podemos incitar a que el resentimiento continúe. Continúe al revés. Tenemos que incitar a que, hey, calma, calma, paz por lado y lado, por parte de los, las personas que están vandalizando y por parte de las personas del Estado también. Que es que hemos vivido la misma historia y el ciclo repetitivo y el círculo vicioso durante más de 60 años, hermano. O sea, es ilógico que de verdad sigamos incitando nosotros que tenemos una voz fuerte a resentir a la gente. ¿Me entiendes? Eso no se puede hacer. ¿Y cuál es la posición que tienen que tomar los artistas frente a esta? En mi opinión. En mi opinión. Porque cada quien tiene una opinión muy distinta y no es que mi opinión sea la acertada. Es como obviamente me comporto yo y como lo estoy haciendo. Pero hay que proclamar paz. Hay que proclamar paz. Sí, tenemos que exponer la situación. Tenemos que hacer una nube bien grande para que el Estado se dé cuenta de que lo que está sucediendo no está bien y que están cometiendo errores. Pero que también el vandalismo se dé cuenta que están cometiendo errores. Si tú sales a manifestar, pero dañaste la Mazda, dañaste el éxito, dañaste Chevrolet, está quemando hoteles, está rompiendo los medios de transporte del país. El 60% de los medios de transporte de Cali se están dañados, hermano. ¿Eso te parece a ti que es una manifestación donde la gente se merece que le respondan, hermano? Eso, con todo el respeto, puede que mis palabras sean duras. Pero ahí lo que estás demostrando es que eres igual de malo que esas personas a las que les estás pidiendo que sean buenas. Entonces, yo no entiendo eso, sinceramente. Yo entiendo la paz. Yo entiendo la conciliación. Yo entiendo que si alguien te responde con una cachetada, tú no le puedes de otra cachetada. Porque él te va a responder con una patada y con un balazo. Es la realidad. Muchas gracias, Adolfo. Continuamos con Anaí. Adelante, por favor, Anaí. Ahí estás, ¿me escuchas? Ahí te escucho, Anaí. ¡Yay! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy feliz. Estoy feliz. Soy Anaí de, obviamente, la única estación 100% urbana de todo México que es FM2. Te tuve aquí en la cabina. Y ya los extraño. Yo también, yo también. Me hubiera recibido, Anaí, ¿viste? Ya sé. Oye, te tengo dos preguntitas rápidas y una petición. La primera, ahí te va. ¿Qué cambios personales y profesionales has tenido del álbum ADN al álbum Dopamina? Obviamente, tomando en cuenta la pandemia que estuvo entre ellos. Mira, cambios personales. Primero, me siento más seguro, la verdad. No digamos que después de la pandemia, digamos que del antes y después de Manuel, del momento, o sea, como que el pasado, del inicio y el momento que estoy ahora. Me siento más seguro, me siento mucho más preparado. La verdad, creo que tengo mucho más conocimiento de lo que tengo que hacer, de lo que debo hacer. Antes, digamos que era un joven muy soñador, con muchas ganas de trabajar, pero a la loca, ¿me entiendes? Era un carrito loco. ¡Wow! Por todo lado. Ya no. Ya la verdad, como que estoy claro. ¿Cómo quiero proyectar a Manuel Turizo visualmente? ¿A dónde quiero meter a Manuel Turizo? ¿Cómo quiero que me escuchen? Lo que quiero transmitir con mi música y la esencia siempre lo he tenido claro y siempre lo he dicho, que es que la gente se entre en mood y entre en parcha a la hora de escuchar a Manuel Turizo. Pero digamos que en mi tema personal sí me siento que estoy más preparado, por decirlo así. En mi tema profesional, obviamente, también influye eso. Si tú personalmente te sientes seguro, te sientes completamente 100% concreto y conectado con lo que tú estás transmitiendo, con lo que tú estás mostrando, creo que profesionalmente te da un fruto también diferente. Sí, la verdad. O sea, estoy cumpliendo, siempre lo digo, es muy repetitivo, pero yo estoy viviendo mis sueños, estoy cumpliéndolo, pero cumplirlo y estarlo viviendo, la verdad me hace profesionalmente querer crecer más, querer trabajar más. Me hace que los sueños como que caben la vara, yo mismo me la pongo más alto. Soy una persona que no me conformo, sinceramente. Me gusta, me gusta crecer. Yo quiero, escucha, que donde no conozco los países donde nunca en mi vida he escuchado el nombre, que allá me llamen y que allá quieran escuchar a Manuel Turizo en un concierto. No, y te estoy sincera, sí, se ha notado en estos dos años ese crecimiento y esa madurez. Entonces, muchas felicidades. Y la otra preguntita, digo, obviamente, el tema de tu país es muy fuerte y muy triste. Entonces, ustedes siendo grandes portavoces, influyentes en la juventud, ¿tienen pensado hacer algún movimiento con más artistas como alguna vez lo hizo la gente en Puerto Rico? Mira, te voy a explicar qué pasa y es muy complicado, sí. En mi punto personal y creo que, digamos, que puede tener alguna similitud con todos los artistas. Es muy complicado cuando tú intentas, como le respondí ahorita, incitar paz y la gente te tira. Yo desde que salió toda esa situación lo que he dicho es, tranquilos, cálmense, paz. Y me han dicho que ojalá me muera y ojalá se muera mi familia por no incitar a la violencia. Entonces, yo no puedo unirme a esa revolución de violencia y no lo voy a hacer, no lo apoyo, sinceramente. Yo apoyo la paz, yo apoyo exponer las cosas con paz, como lo he hecho, como lo estoy haciendo y como todos lo estamos haciendo. Pero yo unirme a una revolución vandálica y con violencia, yo creo que esa no es la salida y nunca ha sido la salida. La salida es exponer la situación y no quedarnos callados. Porque es que se está tergiversando la situación y se está volviendo lo mismo que se vuelve todo el tiempo. Esto empezó por una manifestación del pueblo y ahora se está volviendo más bien una guerra política entre la revolución y el Estado. ¿Me entiendes? Ya esto que está sucediendo en Colombia, ya esto no es por una reforma tributaria, no. Esto es una revolución que está haciendo la gente que está en contra del Estado para tumbar al Estado, quitarle poder al Estado. Y así le quitan poder al Estado, le quitan respeto al Estado y el Estado ya no tiene manera de controlar al pueblo. ¿Me entiendes? Y esas son las cosas que en ningún Estado puede pasar. En ningún Estado puede ni respetar al Estado, pero el Estado para eso tiene que respetar también. Entonces tú no puedes incitar a violencia, tienes que incitar a paz. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias, Ana. Y continuamos con Nicole Trejo, del Universal. Hola. Hola, ¿me escuchan? Escucho perfecto. ¿Cómo estás? Súper, muy bien. Muchas gracias, Manuel. ¿Tú cómo estás? Súper bien, gracias a Dios. Excelente. Nada, pues me da mucho gusto y ya nos hablaste un poquito sobre la evolución musical que tuviste para, con este nuevo álbum, pero también me parece que en lo sentimental eres, has sido como un referente de mantener una relación fuerte, pues, con Jocelyn. No sé si me puedes contar un poquito sobre cómo fue su relación durante la pandemia, si le darías algún consejo a tus seguidores que han tenido justo como que afrontar esta época difícil. Sí, hay mucha gente que las relaciones se les dañaron, no se entendieron y todo, pero la verdad, personalmente, pues, yo soy una persona muy, digamos que conservadora con mi gente y al revés. Yo creo que a mí la cuarentena me unió hasta más y todo con mi pareja, con Joselina. Yo estoy súper bien. O sea, yo llevo bastantes años, la verdad, de relación. Al principio lo tenía como calladito, yo no decía nada. Me preguntaron y yo decía hasta que no tenía novia, pero era más cómodo, digamos, por... Ella no decidió estar expuesta a la luz pública, fui yo el que lo decidí. Pero ya, ya, le toca. Si quieres a novia mía hay que hacerte lo malo y que hacerte lo bueno, eso no importa. Pero, pero la verdad, yo estoy súper bien, súper contento. Allá la tengo conmigo, allá la tengo conmigo en Miami. Claro. Y en cuestión, justo de las letras de tus canciones, muchas, pues, hablan de amor, pero otras también hacen referencia a otros temas. ¿Has tenido consideraciones por cuestiones sociales para, para, con tus letras? Con Quiereme Mientras Se Pueda. La verdad, ella no nació por un tema social, pero sí la lancé esperando darle un mensaje a la sociedad que escucha a Manuel Turismo. Especialmente esa, en realidad. Para dar mensajes sociales fue esa. Quiereme Mientras Se Pueda, te puedo decir que es la única por decir lo que es así. O sea, yo quería, yo lancé esa canción en el momento que la lancé y yo no estaba lanzando, yo el año pasado no lancé casi música, si te das cuenta. Lancé tres canciones y ya. Y las dos últimas fueron al final. La única fue Quiereme y fue por el justamente mensaje de que mucha gente perdió familia, perdió casa, perdió negocios, etcétera, mil cosas. Y la canción yo siento que tiene un mensaje muy poderoso en realidad, como que ponernos a pensar en, en no lo malo, sino recordar los recuerdos bonitos que tenemos. A mí me causaba eso y como que era lo que quería transmitir a la gente también. Por eso como que el video, todo, mira que el video también es un mensaje totalmente social. Sí, me entiendo. Y con respecto a mí, mientras de pronto, si están involucradas a historias mías, obvio, no todas, pero sí, claro, muchas. O sea, yo creo que nosotros los compositores nos inspiramos de historias de amigos, de historias de la calle, de la televisión, de las películas, de los libros, de lo que vivimos, de nuestros sentimientos. O sea, de todo, todo. O sea, nos retroalimentamos en realidad, por lo personal, me retroalimento es de la historia que tú puedes vivir, que Iván puede vivir, que cualquiera puede vivir, si me entiendo. O sea, que tú la puedas sentir tuya, de verdad. O sea, amor en coma, por ejemplo, es lo que también me parece especial del tema y por eso, digamos que se escogió como el sencillo junto a Maluma, porque es un tema que yo siento que en realidad puede sentirse identificado todo el mundo. Yo siento que todos nos va a pegar el momento de que, o nos ha pegado, de que no sabemos cómo terminar una relación bien, porque es que no hay manera de terminar bien una relación y estamos en ese momento como que, de quebrantar todo, ¿entiendes? Y que es lo que quiere expresar, digamos, esta canción. Excelente, muchas gracias. Gracias a ti, Nicole. Muchas gracias, Nicole. Continuamos con Ana Sea de Multimedios. Ana, ¿cómo estás? Ana, sí la veo. Hola. Manuel, una foto. Hola. Hola, Ana. Manuel, Manuel, ¿cómo estás? Te saluda Ana María Sea de Multimedios Televisión aquí en Monterrey. Yo sé que es un tema bastante complicado y delicado lo de Colombia y te lo comento porque yo también soy colombiana y pues ya sé que has comentado mucho. Hola, me di cuenta apenas de hablar. Ya sé. Y bueno, sabemos, es un tema muy sensible para nosotros, los colombianos que actualmente vivimos en el extranjero. Tú, yo sé que estás viviendo ahí en Miami, pero me gustaría saber un poquito acerca de tu familia que está en Monterrey. O sea, ¿de qué manera les afectó y les está afectando esta situación? Te lo pregunto porque sé que está afectando la situación que cada vez por toda esta revolución que está sucediendo. Pues en realidad, a ver, ¿qué te digo? Yo y mi familia no somos partidarios de las manifestaciones revolucionarias con vandalismo. ¿Entiendes? No creemos que esa sea la respuesta y la solución. Eso es lo que trae más violencia como ya nos hemos dado cuenta. ¿Cierto, Ana? Entonces, la verdad, ¿cómo nos está afectando? Está afectando a todo el país y a todo el pueblo. En realidad es que el pueblo está quedando entre la mitad, como sucede siempre, de una guerra, de la revolución contra el Estado. Y el pueblo no puede hacer nada. Y siempre es el que queda más vulnerable, ¿me entiendes? Negocios quemándose, la gente no hay... O sea, todos los centros de comprar alimentos, centros comerciales, lo que sea, están vacíos, no hay nada. O sea, para resumirte lo, Ana. Si seguimos como vamos, nuestro país tristemente va a terminar como nuestro vecino de Venezuela. En eso nos está afectando. Y a mí, no solamente a mi familia. Yo soy colombiano. Puede que no viva allá, pero... Pero es momentáneo. Yo no estoy fuera de Colombia por mi trabajo. O sea, mi familia, mi vida, mis amigos, todo. Yo lo tengo en Colombia, ¿me entiendes? Y si dejamos que esta situación siga avanzando así, y si dejamos que sigan jugando con el resentimiento de la gente para que sigan atacando y quitándole el respeto al Estado, yo no sé a dónde vamos a llegar. La verdad, vamos a perder nuestro país completo. Sí, 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 exacto. A eso me refería justamente con lo que está ocurriendo y con la gente que tú tienes actualmente en Colombia, ¿no? O sea, si de manera directa también se han visto afectados, ¿no? En casa. Gracias a Dios. Gracias a Dios mi familia no se ha visto afectada de manera directa en ningún caso, porque sinceramente, pues, están... La verdad, tratamos de manejar la situación lo más controlada posible, por lo mismo que te digo. O sea, crear más violencia, crear más revuelo no va a traer solución, va a traer más problemas. Así es, Manuel. Y ahora hablando, pues, ya de temas un poquito más amables, refiriéndonos a dopamina. Bueno, hablabas que tu hermano, Julián Turizo, sí, claro, está formando parte también importante dentro de la composición de este tema. Por supuesto, hacía falta ese, Manuel Turizo, Julián Turizo, ¿verdad? Bueno, pero decías que no estaba muy cerca de ti últimamente, porque también ha estado colaborando con otros artistas. ¿Crees que también nos puedas comentar un poquito también con quién ha colaborado él y demás? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Mira, Julián, pues, últimamente, el sencillo de Nicky Jam con Romeos, fan de tus fotos. Esa canción es hecha por Julián Turizo con Ríos, que también es otro compositor. Esa canción la hicieron ellos dos, Millonario de Mesías, que ahora viene el remix con Osuna y con Nicky. También la hizo él. Hay varios temas todavía que no han salido, pues, no te puedo decir aún, pero cuando vayan saliendo, obviamente yo les voy a ir contando y ustedes se van a dar cuenta también. Pero sí, es más bien por eso, en realidad. De pronto la gente diga, como que no lo ven conmigo y creen, ah, no, ya no trabajan juntos. No, no, o sea, en realidad como que él, su carrera de compositor y productor, y yo mi carrera de cantante, en realidad la desarrollamos muy de la mano, muy juntos. Y aparte, o sea, es como que desarrollamos una relación laboral y desarrollamos, aparte de la relación familiar que tenemos. Entonces, la verdad, yo creo que siempre vamos a estar conectados, a pesar de que, de pronto en un tema como que, ay, no lo vean a él, o en otro tema que lo vean a él y no me vean a mí. Yo siempre, yo siento que la verdad, siempre vamos a estar conectados en el mundo de la música también. O sea, siempre. Sino que pues obviamente también como que, digamos que ya le toca, ya le toca atenderse a otras situaciones que si no las atiende, pues obviamente, ajá, va a perder, va a perder progreso y va a perder trabajo. Y tiene también que trabajar por su nombre, ¿me entiendes? Excelente, claro, entendido. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti. Si tienes pensado también en dentro de la gira. Gracias, Ana. Continuamos con Amelia Obregón. Cuéntame, cuéntame, Ana, cuéntame, cuéntame. Espérate, espérate, iba a ver un momentico. Cuéntame, Ana, ¿qué me estabas diciendo que te escuché a medios? Gracias. Ah, no, bueno. ¿Has pensado visitar acá dentro de tu gira de conciertos después de Estados Unidos? Claro que sí. Desde México y en fecha. Claro que sí, mira, claro que sí, obvio. No solamente México, todas partes. La verdad, la idea es poder llevar la gira nueva a todos lados. Incluso, ahora que estoy aquí, por ahí me di cuenta que ya han hecho por ahí dos, tres shows aquí en el país. Me dejan la piquiña en la cabeza. Porque créeme que ya estoy moviendo todo y llamando y hablando para que podamos hacerlo pronto, bien pronto aquí. Pronto vengo yo a avisarles de verdad cuando hacemos un show aquí. Que me di cuenta que están haciendo ya y que están abriendo. Entonces, ya me quedó la piquiña en la cabeza. Se salió. No la veo. Muchas gracias, Ana. Ahora sí vamos con Amelia Obregón de La Imparcial. Listo. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás, Amelia? Ah, muy bien. Muchísimas gracias. Muy emocionada de hablar contigo porque la última vez que viniste a Hermosillo, pues ya lleva algún tiempo. Pero me da muchísimo gusto poder escucharte el día de hoy. Te hablo desde Hermosillo, Sonora, México. Un saludo para toda la gente de Hermosillo. Muchas gracias por atenderme, Amelia. Pues aquí preguntándote, pues con todo el flow de dopamina, por supuesto, y nos estamos preguntando si en el futuro tendrás nuevas colaboraciones musicales con artistas mexicanos. Y en particular me gustaría preguntarte por Cristian Nodal, porque lo hemos visto que pone algunas de tus canciones en sus historias de Instagram, por ejemplo. Y Cristian, por ejemplo, ya ha hecho colaboraciones con Piso 21 con la canción Para Olvidarme de Ella. Entonces estamos preguntándonos si hay algún interés por parte de Manuel Turizo de repente poder colaborar con él. Muchísimo, total. ¿Sabes por qué con él? Incluso yo creo que lo he dicho ya en otros lugares y el interés de grabar con él. No solamente con él, la verdad, por ejemplo, también me gustaría grabar con cualquiera de los Fernández, padres o hijos. La verdad, son muy fanáticos de la voz de ellos dos, son unas máquinas. Y con Nodal, también me gusta mucho eso. Yo siento que en México ustedes tienen voces muy poderosas. Y Nodal siento que es el joven que, digamos, que va llevando la bandera en eso. O sea, es mi favorito, a mi gusto personal, con todo respeto a los otros. Me parece que tiene una interpretación con fuerza, con sentimiento. Y también siento, digamos que, obviamente, digamos que una empatía por el hecho de que él es súper joven. Y yo creo que él tiene mi misma edad. Me crea una empatía ante lo que hace. Me interesa, me parece interesante lo que muestra. Y pues sabiendo que es tan joven en realidad y trabajando al nivel que está trabajando, me parece muy duro. Perfecto, muchísimas gracias. Oh, y por cierto, un saludito para las mamás. Porque aquí en México, el 10 de mayo, pues es el Día de las Madres. Bueno, a todas las madres les envío un abrazo gigante. Cuídense mucho, pónganse bien hermosas, como todos los días. Consientanlas, consientan a las mamás también, los que están escuchando el mensaje. Un cariño de parte de Manuel Turizo. Feliz Día de la Madre. Disfruten muchísimo. Igual, su día es todos los días. Sin ustedes no estuviéramos aquí. Bajamos un abrazo. Dopamina de parte de Manuel Turizo. Muchas gracias, Amelia. Y entretenimiento. Fernando, ¿nos escuchas? Hola, Manuel. Perfecto. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Un gusto enorme. Fer del Ángel de M&A. Manuel, sentimientos encontrados con lo que vive el actual colombiano. Pero platícanos sobre los jóvenes, el artista colombiano. Ustedes están creciendo desde hace dos años. Se llevan premios. Están en todas las plataformas. ¿A qué consideras que el artista colombiano hoy por hoy se encuentra en la cima de las carreras y del top en este momento? Un saludo y un abrazo, Manuel. Igualmente, Fernando. Un abrazo y un saludo bien grande. Gracias por recibirme. Primero, sentimientos encontrados ante toda esta situación, hermano. Tristeza más que todo. Obviamente, yo creo que todos nos llenamos de rabia. Pero más que todo es tristeza, brother. Porque el norte que se ve es que, pues, tristemente, nuestro país si continúa como continúa, lo van a volver como nuestro vecino Venezuela. Y es lo que todos menos queremos. Entonces, mucha tristeza. Hablándote, háblame acerca de lo otro que me pregunto. Ok, de los artistas colombianos. ¿Por qué creo que en este momento están teniendo tanto agujo, hermano? Por el trabajo. Por el trabajo, Fernando. Nosotros hemos venido aprendiendo de las personas que vinieron antes de nosotros, de, digamos, que del movimiento del género. Y, en general, yo creo que los colombianos tenemos una cualidad de ser muy trabajadores. Todos los colombianos. O sea, tú donde veas un colombiano, tú vas a ver un camellador. Sea en el ámbito que trabaje que sea. Somos camelladores. Nos gusta. Entonces, yo creo que eso influye mucho también, la verdad. O sea, cada quien tiene sus cualidades y sus dones y sus talentos completamente distintos. Sí, que hacen un complemento. Pero, hermano, todo se basa en la disciplina. Todo se basa en la disciplina. Si vamos a ver un valvín, es una persona que lleva más de 15 años, creo yo, entablando una carrera. Si te das cuenta, fueron muchos años antes de que él tuviera éxito y no se quitó nunca. Entonces, eso que te demuestra disciplina. Maluma, por ejemplo, también, que te demuestra una disciplina increíble. Es un muchacho muy trabajador, la verdad. Yatra, lo mismo. Y yo, pues, obviamente, que vengo también en el camino ahí, creciendo hace cuatro años y trabajando por llevar mi música cada vez más lejos. Hermano, yo soy motivado todos los días y me levanto con la misma gana y así me toca repetir lo mismo 100 veces. Y así me toca, así no tenga ganas, así esté cansado. Hermano, eso es disciplina. Hacerlo, hacerlo, trabajar y seguir adelante. Listo, muchas gracias. Ya estamos por terminar la conferencia. Continuamos con Pepe Rendón. Yo tengo la situación. Ok. Hola, hola, ¿me escuchas? Me escucho, Pepe. ¿Cómo estás, Manuel? Excelente, brother. ¿Y tú? Todo bien, ahí vamos, ahí vamos. Pero primero que nada, bienvenido acá a México, ya a tu segunda casa, porque vamos a decir que acá a México te ha recibido bastante bien. Y ya eres prácticamente mexicano, ¿no? Así es, brother, así es. El primer país que me acobijó, pero ustedes. Oye, hablando de este cobijo, y ahorita mencionabas de las voces poderosas con las que te gustaría realizar colaboraciones, justamente hay una voz, no sé qué tan poderosa puede hacer, pero si es una mujer bastante mediática acá en el país, mencionabas que tienes pues bastante, o así decirlo, que es fanático de Ninel Conde. Sí, ¿qué canción justamente de Dopamina te gustaría a lo mejor realizar? No sé si un remix de algún tema, o a lo mejor invitarla como modelo, o...? ¿Sabes cómo? Yo creo que con Quiereme Mientras Se Pueda, se podría hacer brutal. ¿Regresarla a una baladita con ella y todo? Total, total. Comence más low vibe, para que ella pueda cantar más en su mood, en su estilo, porque las otras yo creo que la saco mucho de su cancha. Oye, ¿y de esto eres como, no sé si como Becky G, de que te gustan mayores, o qué dice Jocelyn al respecto de todo esto? Sí, brother, sí, brother. O como Luis Inillandel, no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama. Ok, ok, pero Jocelyn, ¿qué dice esto al respecto? Desde niño, hermano, pues, pues, bro, ella es mayor que yo, secreto aquí está, ella es mayor que yo, hermano, siempre me han gustado, no sé por qué, siempre he sentido atracción, o sea, pero es que no es algo que yo piense como que es mayor, me gusta, no, es como que después me doy cuenta como que ella es mayor también, siempre he sentido, no sé por qué, como que una conexión, una empatía con mujeres mayores que yo. Buenísimo, pues, muchísimas gracias, Pepe, con esta pregunta terminamos, te agradezco mucho, Manuel, por todo tu tiempo, todo tu apoyo, y también a toda la prensa que nos acompañó, muchísimas gracias por conectarse. ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar? A todos los brothers, a todas las señoritas, a todas las damas que están aquí, a todos los parces, gracias, gracias, de verdad, por atenderme, espero verlos pronto, de frente, dopamina, espero que les guste, de verdad, escúchenlo, disfrútenselo y nada, gracias, gracias, de verdad. Gracias, hasta luego.